hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo pero luego francisco aquí estoy en este sábado listo para llevar a ustedes las informaciones meteorológicas información hecha hoy sábado para que usted se planifique cómo viene este sábado y qué estará pasando este domingo se presentarán cambios significativos con relación a lo que decíamos en el día de ayer eso lo vamos a ver en estos minutos pero quiero decirle que nuevamente las temperaturas a nivel del país vuelven a caer por debajo de cero grado en la cordillera central varias estaciones anoche entre una y dos de la mañana reportaban valores entre un grado celsius tres grados celsius menos un grado celsius nuevamente en valle nuevo el comportamiento de la cordillera central es que anoche hizo nuevamente frío en esa zona del país y en promedio se permanecieron las temperaturas entre los 15 y 22 grados celsius haciéndole zoom al mapa de algunas estaciones aquí en la cordillera central me salgo un poquito y miren ustedes tomando el mapa el anterior que usted vio me voy donde hay donde están estas estaciones mire esto es en el momento en vivo actual 7 grados celsius otras estaciones aquí en valle nuevo ya a esta hora al momento del pronóstico 3 grados celsius ahora que hago le doy un clic sobre esa estación y miren usted el punto de rocío menos 2.3 grados en este momento 3 grados celsius estas estaciones son muy buenas porque tú puedes dar un clic ahí y puede ver diferentes productos que dan estas estaciones están cada una de esas estaciones que usted vio que yo le mostré en el mapa anterior cuando comencé a hablarle te dan diferentes productos temperaturas máxima mínima te dan un histórico sea que son datos importantísimo bien aquí en la zona de sabana larga entonces de san no sé dio coa pero también estas estaciones miren aquí en la capital san cristóbal y usted se puede dar cuenta que estas estaciones que están una cerca de otra prácticamente tienen la misma temperatura eso te da eso te lleva a entender que el sensor de temperatura que es el que quisimos observar o el que estamos observando para ver las temperaturas está bueno porque prácticamente que te están dando la misma temperatura y tú no puede tener 10 15 estaciones casi con el mismo valor y que todas estén mal de manera que hay herramientas para poder hacer pronóstico y darle a usted información de calidad y eso es lo que hago cada día buscar el mejor producto para llevarlo a cada uno de ustedes y observemos esta imagen satelital en el día de hoy miren ustedes cómo se ve la parte del atlántico el caribe golfo de méxico en esta parte de cuba no se ven condiciones de lluvias las bahamas por aquí está subiendo una zona de baja presión otro sistema frontal pero este sistema frontal todo luce indicar que no podrá llegar al área del atlántico y llegar sobre todo aquí al área del caribe aquí tenemos los eeuu mexicanos se observa en esta parte céntrica de méxico están generándose precipitaciones pero aquí en la zona de la península de yucatán guatemala belice el salvador honduras nicaragua costa rica panamá miren ustedes cuál es el panorama meteorológico que tienen ellos en la mañana de hoy un ambiente sumamente tranquilo aquí en el área del caribe observen ustedes cómo sigue ese viento del norte incidiendo sobre nosotros el sistema de alta presión está en esta zona ya se está moviendo hacia lo que es el atlántico abierto y eso a partir de hoy ya el viento estará más del noreste sobre nosotros y ya mañana se observa un poquito más del este lo que indica que esas temperaturas tan frescas tan agradables que se han sentido durante estos días ya para la mañana van a seguir frescas pero no tanto así en cero grados celsius como la que se estuvieron sintiendo ante noche anoche y que todavía hoy vuelven las temperaturas cercanas cero grado ahí en la cordillera central la isla del encanto con buen ambiente la mañana las antillas menores él estuvo lloviendo producto del sistema frontal ya todo es historia con ese sistema frontal y aquí cercano nosotros venezuela que yo sé que están en el día de hoy desde anoche no paran ellos de celebrar la victoria que obtuvieron sobre nosotros los dominicanos en la serie del caribe 2024 celebrada en miami así que aprovecho para felicitar a nuestros hermanos venezolanos bastante hay aquí en este país y a ellos que están allí los meteorólogos disfrutando de ese triunfo que obtuvo el equipo de venezuela sobre la república dominicana eso es el béisbol estamos hecho de béisbol y en la próxima ganaremos al echar un vistazo al agua precipitable usted se puede dar cuenta que el ambiente sobre el caribe será de aire con menor contenido de humedad lo que seguirá llegando a nosotros vienen ustedes lo que le hablaba del sistema de alta presión en esta zona ya el centro su comienza a alejarse y el viento entonces se retornará más de el noreste sobre nosotros no tanto así un viento directo del norte como en los últimas 48 horas se estuvo comportando ya hoy a partir de esta tarde será un poquito más del este el viento y las temperaturas van a aumentar 1 2 grados celsius pero vamos a seguir con el ambiente fresco aquí en el país ahora desde el norte se observa que estará llegando esta banda de energía no es mucha humedad pero esa parte norte nordeste de la república dominicana a media mañana de hoy puede verse cierta nubosidad y algunos chubascos sobre todo por esos campos nubosos que están llegando aquí al área del caribe cuando observamos en este mapa la energía donde anda la que puede transformarse en lluvias usted se puede dar cuenta que la línea noroeste todo el valle del cibao la zona fronteriza la cordillera central el suroeste del país aquí nuestros vecinos haití con un ambiente de escasas a nulas las precipitaciones y ya por el norte y el nordeste del país a media mañana miren lo que le decía se podrán observar algunos incrementos nubosos en estos sectores de puerto plata sosúa cabarete y gaspar hernández también sobre cabrera y río san juan aquí en maría trina sánchez en la parte del municipio cabecera en agua podría presentarse algunos chubascos y también en la zona de samaná y estos sectores aquí en la bahía y miches sabana de la mar en el 6 guato mayor se observa que está esa energía estará llegando desde el norte y podrá generar algunos chubascos de carácter débil que van a seguir tierra adentro se incrementará la nubosidad también en estos sectores de san fero de macorís y la romana a media mañana a primeras horas ya después del mediodía pero como usted puede observar no es energía suficiente para que podamos decir que vamos a tener grandes lluvias aquí en el área del caribe sino que más bien es un asunto de arrastre no hay energía aire seco poco contenido de humedad y por eso es que en el día de hoy vamos a seguir con este ambiente de pocas lluvias a nivel del país pero también puerto rico como usted puede observar con un ambiente de escasas precipitaciones los boricuas también van a disfrutar de este ambiente de pocas lluvias sol y temperaturas entre los 27 a 30 grados celsius y en la noche volverán a caer entre los 15 17 grados celsius y en la costa entre los 22 a 24 grados celsius ya pasado el mediodía observen ustedes lo que nos muestran las diferentes herramientas de pronóstico poca humedad poca energía y por ende escasas lluvias ya que esta tarde mucho sol ventoso va a seguir haciendo brisa no hay condiciones de lluvias y ese viento va a seguir con el oleaje algo deteriorado sobre todo en el norte por el sistema de alta presión y algo de la parte costera del caribe en algunas zonas se va a observar un oleaje algo anormal pero la parte costera del caribeña desde la isla saona hasta la isla beata ya al sur en pedernales el ambiente no estará tan deteriorado como está en el norte y observen ustedes cómo se observará el ambiente a nivel de la costa un oleaje no tan tranquilo algo deteriorado en algunas playas de la parte atlántica en otra zona siguen las banderas de color rojo colocado en algunas playas que no se pueden usar pero la parte costera del caribe se podrán usar también algunas playas como usted puede observar un oleaje con olas entre una y otra de seis segundos y observe usted lo que nos muestra entonces la herramienta el modelo nos muestra que hay zonas de la parte atlántica que se podrá usar las playas pero pida orientación a la armada dominicana y en la parte costera del caribe el ambiente se observa que mejora un poco se plancha porque el viento a seguir del nord nordeste esto plancha lo que es el oleaje en esta zona caribeña pero muy peligroso aquí en el canal de la mona macauero alto y toda esta zona este yo sé que el oleaje está muy peligroso porque este color me indica que olas superiores a los siete pies de altura se podrán presentar en esa parte costera atlántica producto de ese sistema de alta presión que sigue impulsando ese oleaje y estará muy deteriorado repito hasta el miércoles no se ve en condiciones de mejoría en la parte atlántica que en la parte costera del caribe se podrá operar cerca del perímetro costero pero como siempre pido orientación a la armada dominicana porque ellos son los guardacosta y lo que le van a orientar yo espero que usted tenga un maravilloso excelente sábado donde decida ir pásenla bien en las montañas en los valles a los ríos los balnearios las playas allí donde usted se vaya pásenla bien y si coge carretera tenga mucha precaución maravilloso y excelente sábado tengan todos recuerde suscribirse al canal esta tarde un contenido más para ustedes suscríbase que no importa donde usted se encuentre ese contenido le va a llegar bendiciones